Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y estamos junto, Lena, debajo de la mansión de Henry Avery, que en el anterior episodio descubrimos que Tew, su mano derecha, lo traicionó, lo mató. Pero antes de matarlo, Henry Avery ordenó trasladar el mayor tesoro de los piratas a otro sitio. Entendremos a ver si lo encontramos o por lo contrario si Tew encontró el tesoro y se le quedó para él. Vamos a ver, a ver. Lo vemos, tendremos que subir. Y por cierto, tenemos que encontrar, estamos siguiendo la pista de nuestro hermano Sam. ¿Qué pasa? Vamos, vas a subir. Que nos dejó un mechero como pista de que siguiéramos sus pasos. Vamos, Elena, espero que estés fuerte. Ahí estamos. Sí que está fuerte. Sí, Elena. Muy bien. La tuya también, ¿eh? Que todo está derrumbado aquí abajo, como lo están dinamitando todo. Vale, hay un camino. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ah! Fichos, tío. No podemos por aquí. Qué asquerosidad. Cien pies o... Mira, están por todos los sitios, míralos. Mira el cien pies, míralo, míralo. Bueno, vamos a dejarlo tranquilo y vamos a seguir por aquí. Mira, otro cien pies, el que hemos visto antes. ¿Cómo corre? Mira cómo corre, mira cómo corre. Pobrecillo. A ver, vamos a bajar. Perfecto. ¿Qué demonios es esto? Uf. Son brazos. Huesos. Y esto. Las manos que me robaron. Vaya, en los brazos Henry Avery, de todos los que querían parte del tesoro, o los que le robaron. ¡Uy, uy, 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 uy! Hay dos caminos, no sé si comunican entre ellos. Mira, Avery se dejó unos patíbulos. ¿Patíbulos? ¿Qué? Se dice patíbulo. ¿Estás segura? Sí. Mira tú la listilla. Vaya par de listillos, ¿eh? Bueno, un poquito de fuego, de luz. Aquí no se pasó. No sé si el otro lado va a ir. Vamos a inspeccionar, si comunica. La voltea porque esto da un poquillo de asquerosidad. No comunicaba, estaba derrumbado, pues ya íbamos bien por ahí. Y además, sin ningún tipo de tesoro. ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco los brazos cortados ahí! Venga. Esto está derrumbado también. No hay nada. ¡Ah! Aquí pilló a uno, eh. Aquí pilló a uno el roconcio ese. Muy bien. Espero que no nos caiga ni uno encima. Más barriles. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¡Una trampa! ¡Dios! ¡Qué reflejos, eh, Naza! Muy bien. ¡Por poco! No se había... Estaba empanado mirando las momias. Por poco no la palmamos aquí, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uff! ¿Otra vez? Vale. Hemos recuperado la visión, así que podemos seguir. Vamos... Cuidado con las momias que me dan muy, muy... Pero que muy... ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Uff! ¡Mal, mal, 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 mal. Mal, mal. No, no era dinamita. No era dinamita. Eran trampas. Dios. Vale Pues solo hay que bajar Uy, murciélagos por aquí No sabías, vamos Tobogán Siempre es bueno un tobogán Puff, pues que mal rollito Las momias, eh Que mal rollito Aquí no hay nada Solo nos queda subir Subir Y subir No Más manos no, eh Eso ya son Eso ya son Móviles humanos A ver, vamos a Encender esto, no Sí, lo accedemos ¿Qué vendrá ahora? ¿Los ojos que se pasmaron ante mi enorme ego? Cuidado Si, pues sí Todo es posible Con Henry Ivery Era un locazo, tío El loco de Ivery Madre mía, tío Se cargaba A todas las personas Que se podían Se podían entrometer contra él Vale, las momias me Voy Voy Hacia afuera Qué asco, eh Aquí hay Agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Genial Vale Aquí está despejado ¿Se puede volver hacia arriba? Si estas han petado Quiere decir que las otras no petarán Espero A ver Chichiro ¿Qué digo yo? No sé No sé ni para qué hablo, tío Ah, vale Aquí se ha derrumbado todo Muy bien Madre mía, tío Ese Ivery estaba zumbado Perdido Pero zumbado Perdido Estaba más loco Que yo, tío Brutal Este Este trozo Brutal Vale Yo no sé si Si en solo había algo Que los activa Directamente lo miramos Cuidado Cuidado, momias No Vete Vete, coño Quédate quieto Quédate quieto Un poquito Un poquito Dios Eso si que era una trampa mortal Hay momias altas Y caes delante de las momias Y todas petan Muy bien A ver Voluntaria No, y antes de morir Sufrió Sufrió un poquito Eh, ahí hay luz Vale Antes vamos a investigar aquí Sale Elena Cuidado Aquí se puede bajar Vale, no hay Salida Eh, eh, eh Eso es lo que quería yo ¿Y qué es? Jarrón de piedra Antiguo Bueno, jarrón Parece un vaso Incluso Eh, está manchado De sangre O lo parece, eh Debería ser de ese Que colgaron aquí delante Pobrecillo Poh Madre mía Bueno Tesorito que nos quedamos Aquí no hay nada más En el fondo se ve La luz Final Del túnel No Es una bengala No, es dinamita Que saque peta ¿No? Vamos a hacer Vale, vinieron por aquí No es dinamita Creo Son bengalas Así que vamos a seguir Y hay huellas Hay soldados Rastro de soldados Mejor dicho Así que vamos Por el buen camino Para encontrar A nuestro hermanito Uff Uff Es Te la palmo Han palmado varios, eh Varios de los soldados Vale Está iluminado Hasta No Vete Coño Vale Lo que falta Para ti No Vale ¿Quieres pelea? Pues tendrás pelea Chavalín Ahí lo tenemos Venga Uy, uy, uy Escóndete Cúbrete Coño Bien 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 Acércate Acércate Bonito Acércate Bien Recarga Y la escopeta Uy, que es la hundur Es la hundur Hemos quitado el casco Uno menos Recarga Tiene uno con escopeta Creo Ahí lo tenemos El de la hundur Vamos Cometela No, no se la comió Bien Petado de cabeza Petado de cabeza Bien Y ahora Cojo la hundur Ya no me lo pienso Pienso ni dos veces Oh, que cabrón Pétalo Coño Deja Elena Condor Bien Bien Recargado Madre mía Madre mía Petada de estómago Claro que sí Nos escondemos Vamos a vaciar el cargador este Que nos ha dejado Nos han dejado el arma De regalo Hay muchos Elena no te pongas tan adelantada Bien Uno menos Uno menos Bien No hemos dado tiempo A lanzarla más lejos La granada Escóndete Escóndete Bien Cogemos munición Estamos esperando Era una Era una Emboscada Con el tema de las bengalas Uf Asómate Asómate Petada de cabeza Claro que sí Y esto Cuantas balas Cambiamos de arma La cóndor Queda poquita munición Así que la dejamos Uf Ah, tenemos Creo que es la bar Granadita Granadita importante Contra los de la escopeta Aún queda Música de acción Uh ¿Para esto? Buah Qué Trallazo Oh, oh, oh Pétalo, pétalo Pétalo, pétalo Que viene con la cóndor Bien Muerto Bien Bien No hemos gastado granada Bien A ver Que me Traía la cóndor ¿Cuánta munición Tenía la cóndor? Dos El otro tenía dos más Cogemos esta Que me gusta Me gusta mucho Y además munición Bien Muchas bengalas, eh Están cerquita Nuestro hermano está cerquita Y aún sigue No, 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 no Que casi me peta Cuidado Cuidado Vete Retirada Retirada Uff ¿Dónde está el de la escopeta? Cércate Se ha leído ahí Que un traidor, eh Detrás de las paredes Detrás de las esquinas Qué rastrero, tío Está aquí, eh ¡Ah! Que veo una momia Sí Oh, no me había enterado Ha petado Ha lanzado una granada O algo Y la ha palmao Eh, por si entonces Tenemos muchas cóndor Ya aquí, eh Vale, 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 vale Vienen muchos Tenemos varias cóndor Luego las cogeremos Madre, bien suerte del casto Malditas Menazas Cuidado Recarga, recarga Retrocede Muy bien, muy bien Muy bien, Elena Muy bien Pequeña ¡Qué rabia, tío! Tenía suerte Vamos a cargar Vamos a avanzar posiciones Cubierto Muy bien Y tenemos la vara Que la vamos a utilizar Ah Petada de cabeza Además No hay casco Que se le resista ¡Ay, qué pasa! Había una momia Ahí detrás Había una momia Ahí detrás, ¿no? Sí, es Hola, tío Qué explosivos hay escondidos Son momias Que no lo entiendo No lo entiendo No menos Ese es el peligroso Petada de cabeza Retrocedemos Para recuperar vida Nos cubrimos Nos cubrimos ¿Ves? ¿Ves cómo peta? No lo entiendo Elena ¿Qué has hecho? Uy, suena en la garganta Tía Vacillaremos el cargador Bien Muerto Vale Podemos seguir adelante Tenemos cóndor Vamos a coger la cóndor Que... Cóndor Vamos a coger la cóndor Tenemos dos disparos Tenemos la vara también No, tenemos cuatro Lo que me preocupa Que aquí petan Cualquier cosa, tío Una granada Bien, a ver Vamos adelante Buf Coño, vas aquí Venga Buah, suerte de la cóndor Ahora, eh Un Terminator Rápido Hola, tío Aquí le tenemos que lanzar Todas las granadas, eh Todas las granadas Y que sea lo que de os queda Que sea lo que de os quiera Yo no aguanto ¡Hola! ¿Pero qué tenemos que hacer aquí? Yo no aguanto, tío ¡Venga, nene! ¡Ahora! ¡Uf! Por una vez Aprecio las momias explosivas De Avery Vamos a por esas bengalas Buena idea Ahora sí, ¿no? Vale Teníamos que aguantar Hasta que llegara aquí Yo, yo, yo Petado Ahí que ha estado toda Toda la munición, eh Como un tonto ¡Buuu! Tenemos cero ¡Cero! Granadas Y tenemos que bajar Hacia el Pozo de la muerte, tío ¡Ja! ¡No veo pisadas! Debemos seguir una ruta Distinta a los otros Vale A ver si podemos alcanzarlos ¡Bua, tío! Y no tenemos granadas Tenemos la baroca Y la cóndor, eh ¡Uf! ¡Qué mal rollito, eh! A ver Esto es muy grande Hay muchos pasillos Muchos cadáveres Que eso es lo que me preocupa Esto está derrumbado, ¿vale? Si, tenemos que buscar Una ruta alternativa Vale Eso Es el sitio Donde Hemos empezado Así que tenemos que ir por aquí Parece que aquí hubo una pelea Sí Los hombres de tío Contra los de Ibai No sabemos quién ganó Los dos eran traidores O sea Ninguno era bueno Pero Una masacre Este era el guardia De la puerta Eh, tiene una llave ¿Qué es esa nota? Oh, vale Y la nota debe ser importante Vamos a leerla Teniente Barton Una nota de tío a sus hombres En estos momentos Avery prepara su escapatoria Si permitimos que abandone Vale Si permitimos que abandone Estas costas Desaparecerá más allá De toda duda Junto con nuestro tesoro Esta llave maestra Abre las puertas De los túneles más profundos Mas tened cuidado Teniente Pues esperará Que lo persigamos Mientras usted Y sus hombres Exploran los túneles Yo tomaré un pequeño Destacamento por el valle Para cortar su vía de escape Si algún dios Nos concede la victoria Mañana al alba Volveremos a ser piratas Y partiremos rumbo A puertos desconocidos Con el oro En la sentina El trapo al viento Y la libertad Para vivir Como nos venga en gana Buena suerte Capitán Thomas Tío Bueno pues Preparaban La La escapatoria De Bueno Querían atrapar Los hombres de De Ivory Bah Aquí Se preparaba Una pelea Grande Vamos la vuelta Pues sí Tendremos que buscar La cerradura Lo que no me queda claro Es que si ese Ivory Creo que lo mataron Ya Ese es el que Encontramos en la mansión O si quedó vivo Una pequeña duda Debe estar vivo Por lo que Nos comentan En la carta Nos confundimos Antes Oh no 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 Cuidado Tío Cuidado Me cago en todo Tío No hay ninguna momia Que esté Que esté bien Que no sea una trampa No Descaradamente No Vale Ahora esas dos Debe haber Algo Que al pisar Enciende las otras Dan miedo Vale Espera Pues sí Vale Creo que el de la mansión Era solo un hombre De De Iberia Iberia aún está vivo Lo miraré luego En En el vídeo Que grabé Para confirmarlo Porque ahora me están entrando Las dudas Y eso no puede ser Pero creo que está vivo Porque lo han comentado En esta carta Porque sé que La palmó Luego de Masacrar A la emboscada Que nos hicieron En la En la mansión Era una carta De Iberia Que el soldado ese Lo leyó Y le ordenó Evacuar todo Creo Creo Así que vamos A ver Cómo terminó Todo Aquí hubo Una pequeña confusión La Aclaramos ya No 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 Vete 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 Madre dios Tío Y Elena Elena con un para Y él Elena es inmortal Y el humo este De seguro Que es tóxico Pero vamos Si lo respiras Más de 10 segundos Que ha rendido Pero nosotros No Nosotros Al pie del cañón Y Aquí no hay más Momias explosivas Aquí hay alguien Que no debió morir Demasiado bien Niestro Como los huesos Colgados Pero un poco Si Si Un 3 sobre 10 Yo lo de 4 4 en serio Uy eso me recuerda Al Al cuando le dijo El El miedo que pasó En un chart Creo que fue Dos Cuando pensó Que estuvo A punto De perder A Elena Que fue el final Básicamente A ver Tesoro Garrote decorativo Mogol Bueno Esto parece Más Un Un arma Esto Vale Tenemos otro tesoro Hemos enrachado Bastantes tesoros Vamos a seguir Por aquí Vigilando Que no haya más Momias explosivas Bueno y la dinamita Hace mucho Que te pete A 2 metros No Tenemos el mapa Bueno El El escrito ese Que hemos encontrado No A ver Gíralo Dar la vuelta Los símbolos coinciden Con los de los postes Tío indicaba A sus hombres Cómo superar Las trampas Vale Calavera Barco Y cruces A ver Calavera Está al revés Cruces Y barco Vale Aquí hay Las cruces Que son las primeras Que nos encontramos Yo de seguro Que se puede empezar Por la derecha Pero vamos a ¿Qué? ¿Qué me está contando? ¡Ah! Ah, vale Qué tonto Vale Yo claro Pensaba que las Calaveras Era Qué tonto Las calaveras Era el camino Seguro Pues no Claro Las calaveras Son la muerte La casilla blanca Son Donde podemos pisar Vale Pero tenemos que ir Con cuidado Porque Los símbolos Están al revés Este debe ser A la izquierda Arriba A la izquierda Así que Este debe ser Bueno Espero Es bueno Es bueno A ver A ver A ver Que no nos Fiemos Este debe ser Bueno Espero Sí Vale Vamos con las cruces Cruces o calavera Vale No podemos seguir A ver Aquí también Podemos pasar Sí A ver el barco Dice que él ha disparado Todas las bombas momia Del lugar Sí Bueno Ya sabes No es que tenga Mucha experiencia En bombas momia Gracias A ver Un momento Vale Podemos seguir Por aquí El barco Por abajo Es seguro Las cruces Como eran Arriba A la izquierda Vale Este tiene Ah Pero no podemos Pasar más Vale Vale Aquí sí El chistaco Del año Y la calavera Por arriba Está segura Es el problema Es abajo Tocando de cara Vale Si pasamos Por aquí No peta ¿No? Bien Bien Zumbao Zumbao Tío Vaya zumbao Vaya pruebas Que pasamos Elena ¿Estás bien? ¿Has pasado? Bien Bien Hemos pasado La trampa De la muerte De Ivery Hemos pasado La trampa De la muerte De Ivery Que vaya locazo Estaba hecho Dejando partes De cuerpos De todos Los que se opusieron A él La boca Los brazos El corazón Que falta Los ojos La cabeza Las orejas Otras cosas Que no quiero nombrar Madre mía Estamos avanzando Batallaron Los hombres De Tío Y de Ivery Bajo Bajo La cueva Del horror La cueva Del loco Mejor dicho Así que nada Nosotros lo dejaremos Aquí por hoy Avanzando media De momias explosivas Superando Trampas Del locazo Y pasando Por el medio De partes De piratas Que palmaron Hace siglos Espero que os haya gustado Este let's play Medio de terror Medio de locura Espero que le deis like Al vídeo Y si queréis Ver Si salimos con vida De esta cueva De la locura Nos seguimos viendo Por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Adiós Adiós